La policía de Cali capturó a un hombre conocido como Frank, quien a sus 19 años se convirtió en un temido sicario que operaba en el sur de Cali, de acuerdo con las autoridades. Frank estaba dedicado a la comisión de homicidios de la Comuna 18 de Cali y es responsable de al menos cinco homicidios y dos tentativas agravadas. Para su captura, las autoridades, junto con el equipo de vigilancia aérea urbana con el helicóptero Bell 407 Alcón, llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Rodrigo Lara Bonilla para hacer efectivas tres órdenes de captura contra esta persona por homicidio, tentativa de homicidio, fuga de presos y porte ilegal de armas de fuego. Aunque el sujeto intentó huir por los techos de las viviendas aledañas, las cámaras del FLIR del Alcón, que desde el aire acompañaban el procedimiento, ayudaron a no perder de vista a Frank. De acuerdo a la investigación adelantada, habría comenzado a delinquir a muy corta edad en actividades de microtráfico. En la actualidad, se había convertido en un sicario en la Comuna 18 de Cali, donde intimidaba a la ciudadanía, especialmente los barrios Alto Jordán y Alto Nápoles, para que no lo denunciaran. Frank fue dejado a disposición de la autoridad competente que le impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.